bendiciones para todos bienvenidos a un nuevo vídeo de los últimos acontecimientos que le están dando la vuelta al mundo yo te invito para que te suscribas le des like comentes y te quedes con nosotros hasta el final del vídeo y seguimos con más noticias de cuba ya son 94 las ciudades del mundo en américa europa áfrica y oceanía que han confirmado la realización de manifestaciones de apoyo a la marcha cívica por el cambio convocada por el grupo archipiélago para el 15 de noviembre con el fin de exigir el cese de la violencia y la reprensión por motivos políticos la liberación de los presos políticos y la solución de las diferencias por vías democráticas han elaborado un mapa con las ciudades donde comunidades de cubanos exiliados y emigrantes están organizando marchas entre los días 11 y 20 de noviembre según su registro hasta ahora hay iniciativas confirmadas en 94 ciudades de 33 países desde julio luego de las masivas protestas se pudo ver una considerable movilización internacional de residentes cubanos en el exterior para expresar solidaridad con quienes habían salido a la calle en más de 200 puntos del país en un intento coordinado por visibilizar y denunciar la crisis en cuba y las violaciones de derechos humanos es de que archipiélago y el consejo para la transición democrática en cuba se aliaron para convocar a la marcha pacífica de noviembre en sus comunicaciones han insistido en la importancia de que los cubanos participen en cualquier parte del mundo y contribuyan a denunciar el acoso al que han estado sometido sus promotores en la isla en madrid la red femenina de cuba convocó para la céntrica plaza del sol a las 8 pm el mismo 15 de noviembre mientras el gobierno cubano ha reaccionado a la convocatoria con violencia extrema ha detenido interrogado y amenazado con prisión a sus defensores más visibles se ha valido del ministerio de las fuerzas armadas y la fiscalía general de la república para intimidar a quienes promueven la marcha y participen en la misma ha impulsado campañas difamatorias contra los miembros de archipiélago en medios estatales nacionales ha promovido discursos de odio incluso ha declarado que el gobierno de eeuu es el verdadero organizador para esta marcha del 15 de noviembre los países que piensan unirse y apoyar son canadá toronto el 14 de noviembre a las 2 pm calgary 15 de noviembre a las 5 pm montreal 14 de noviembre a las 2 pm estados unidos miami 14 de noviembre a las 9 am filadelfia 14 de noviembre a la una pm nueva york 15 y 20 de noviembre a las 2 pm así varios países que se han unido para apoyar esta marcha el 15 de noviembre por su parte la administración de joe biden ha advertido que si el régimen procesa a los activistas de archipiélago impondrá nuevas sanciones a cuba deja tu opinión en la caja de comentarios suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te mantengas informado